Se nos tiraron los vuelos a más de uno. Así estamos los más de 250 mil pasajeros afectados por la nueva caída de Ultra Air, la aerolínea que ya no va más. A pesar de la inyección de capital que recibió Ultra Air la semana pasada, la compañía argumentó que ya no aguantó más. Factores como el aumento del costo de los combustibles y las tasas de cambio generaron que los costos en la compañía aumentaran. Y entre esos miles de afectados estoy yo. En enero compré etiquetes de ida y vuelta hacia Cali para este fin de semana que viene. Sin embargo, lunes pasado me llegó un correo que decía que mi horario del vuelo de ida cambiaba. El rollo de toda esta situación empezó cuando sale el comunicado de Ultra Air afirmando que iban a dejar de operar este 30 de marzo. Fue ahí cuando yo empecé a llamar para ver qué solución me podían dar. Por ahora, la única solución que tengo es un correo que me llegó en el que me pedían mis datos personales para hacer el reembolso del dinero que gasté en los tiquetes. ¿Cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer? No lo sé. Lo grave de esta situación es que horas antes de que Ultra Air anunciara la suspensión de sus vuelos aún seguían vendiendo tiquetes y haciendo publicidades en sus redes sociales. A las personas varadas y a otros, algunas aerolíneas los están ayudando. Eso sí, la respuesta fue más rápida que cuando sucedió lo de Viva Air. Y ya el gobierno anunció medidas legales. ¿Pero qué es lo que está pasando que en tan corto tiempo ya dos aerolíneas han dejado de operar? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Y los dejo con un dato. Para Semana Santa, Ultra Air había vendido más de 63.500 tiquetes. Y la aerolínea tenía el 8% de participación en el mercado. Terrible todo esto. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Los voy a leer en los comentarios.